Si sos de Perú y tienes ancestros italianos, quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a explicar desde acá, desde Italia, las tres opciones que tenés para obtener la ciudadanía italiana por descendencia directamente desde Perú. Hola, yo soy Claudio Arn. Esto, como ya saben, es Ítalo Tribu. Y en el episodio de hoy te voy a explicar cómo puedes hacer para sacar la ciudadanía italiana en Perú. De hecho, siempre más hermanos peruanos nos contactan preguntándonos muchas cosas relativas a el trámite de ciudadanía italiana, por lo cual he decidido hacer este video para responder algunas preguntas e indicar a todos esos descendientes de italianos que hoy viven en Perú, que por cierto son muchísimos, cuáles son los requisitos, los documentos que son necesarios y las opciones reales que hoy cada descendiente de italiano que está en Perú puede optar para hacer el trámite de ciudadanía italiana. Así que no te pierdas toda esta información. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a mostrar también cómo puedes hacer para obtener gratuitamente una herramienta muy, muy útil que te va a servir muchísimo para organizar todo el trámite de ciudadanía italiana en Perú. Pero antes de seguir con este video y con el tema principal, no te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo que ves y de hacer clic en la campanita de notificaciones. De esta forma no te vas a perder ningún contenido que Ítalo Tribu va a subir próximamente. Según el censo del 2017 de Perú, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, se estima que hay alrededor de un cuarto de millón de personas de origen italianos que hoy viven en Perú. Y este dato, te digo la verdad, me sorprendió muchísimo. Es más, si vamos al sitio web de la Embajada de Italia en Lima, nos vamos a dar cuenta que ellos ya hoy, en el 2023, declaran alrededor de medio millón de personas. ¿Esto qué quiere decir? Es muy probable que tú que me estás viendo en este momento seas una de estas personas. Por lo cual, tenés altas probabilidades de obtener la ciudadanía italiana por descendencia. Y si es así, vas a obtener muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía italiana es una de las más ambicionadas del mundo. Por ejemplo, vas a poder vivir en cualquiera de los países de la Unión Europea sin tener restricción alguna. Puedes estudiar en cualquier universidad pública europea. Vas a poder transmitir a tus hijos y cónyuge la misma ciudadanía italiana. Y vas a poder entrar en Estados Unidos y muchos otros países sin tener que pedir una visa en la Embajada. Veamos cuáles son los requisitos que tienes que tener para obtener la ciudadanía italiana por descendencia. Pero antes, quiero aclararte un concepto que es muy, muy importante y que, como descendiente de italiano, tenés que tener muy, muy claro. Estoy hablando de la diferencia que existe entre la concesión de la ciudadanía italiana y lo que es el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Cuando nosotros hablamos de concesión, estamos hablando de otro tipo de ciudadanía italiana, de otra forma de obtener la ciudadanía italiana que no es la tuya. Porque si estás escuchando, viendo este video, quiere decir que sos descendiente de italianos. Si sos descendiente de italianos, tu trámite se llama reconstrucción y no tiene que ver con la concesión de la ciudadanía italiana. Es decir, no es que el gobierno italiano te concede o te da la ciudadanía italiana. No. Los descendientes de italianos, por ley italiana, ya son italianos. Por eso el trámite se llama reconocimiento de la ciudadanía italiana. Porque el trámite de reconocimiento, que es el que tiene que hacer el descendiente, es un reconocimiento, valga la redundancia, de un estatus que ya existe. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú eres descendiente de italianos y cumples con algunos requisitos, tú ya eres italiano. Por más que la ley italiana todavía no te dio el papelito de que sos italiano, todavía no tenés el pasaporte. Esta es una diferencia muy importante que tenés que tener porque es la diferencia entre un derecho por ley que te toca como descendiente, que es el reconocimiento de la ciudadanía italiana, o algo que no es un derecho, que es la concesión de la ciudadanía italiana, que el gobierno puede dar en otras formas. Por ejemplo, por matrimonio, por residencia, etcétera, etcétera. En las tres opciones que tenés para tramitar la ciudadanía italiana como descendiente de italianos, siempre te van a pedir los mismos requisitos y siempre tenés que cumplir con ciertas pautas. Por lo cual, toma nota porque lo que te voy a decir ahora, que son los requisitos fundamentales, te lo van a pedir siempre, no obstante el trámite que elijas. Número uno, tener un antepasado de origen italiano. Nosotros aquí le decimos el abo. El abo es una palabra italiana que quiere decir el abuelito o el bisabuelito, o sea, el abo. Cada vez que hablemos de abo, estamos diciendo que tenemos un antepasado de origen italiano. Es decir, este es el primer requisito. Tenés que tener raíces italianas. Número dos, tener la seguridad que esa persona no sea nacionalizado peruano antes del nacimiento de sus hijos. Muy importante este detalle, porque no tiene que cortarse la línea generacional. Más adelante vamos a hablar un poquito más de este tema. Y número tres, tenés que poseer todas las actas, todos los documentos que amparan el legame de sangre con el italiano. Importantísimo. Volvamos entonces al punto número uno, el abo italiano. Obviamente, tengo que demostrar que tengo un abo italiano, ¿verdad? Entonces, quería aclarar algo en particular aquí. Entonces, es importante, obviamente, tener raíces italianas. O el abuelito, o el bisabuelito, o el tatarabuelito, ¿era italiano? Perfecto. La misma cosa pasa por el lado de la mujer. Lo importante es que, o mujer o hombre, exista el italiano en mi raíz ascendente muy importante. Otro detalle a tener en cuenta es el error que muchos peruanos descendientes cometen pensando de que porque no llevan el apellido italiano, no tienen más derecho a la ciudadana italiana. Cuando en realidad no es así. No importa si no tenés el apellido italiano en tu documento de identidad. No importa. Si vos tenés un ascendente italiano, tenés derecho a la ciudadanía italiana. Volvamos al punto número dos. Tenemos que corroborar que esta persona, o sea, el italiano o la italiana, no se haya nacionalizado peruano. ¿Por qué esto? Porque de esta forma logramos demostrar que no se cortó la transmisión de la ciudadanía italiana. ¿Por qué? Porque si un niño nace de un papá, hagamos un ejemplo, que era italiano, pero que se naturalizó peruano, digamos, en el 1945, y esta criatura nace en el 46, obviamente nacía de un papá peruano, no de un papá italiano, porque había perdido la nacionalidad. En ese entonces no se podían conservar las dos nacionalidades como lo es ahora. Antes, los italianos, cuando iban en Perú, si se querían nacionalizar, tenían que renunciar a la ciudadanía italiana, lamentablemente. Por esta razón, es importante que ese documento lo tengas en mano y tengas la seguridad de que esa persona, tu abuelito o tu abuelita, nunca se nacionalizó. Atención, en algunos casos sí hubo esa nacionalización, pero esto no debería ser problema en muchísimos casos. Tienes que corroborar siempre la fecha en la que se nacionalizó. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si esta persona se nacionalizó peruano en el 1945, pero su hijo lo tuvo en el 1943, obviamente ahí no hay ningún problema, porque ese niño nacía de un papá italiano. Es decir, ese documento tenés que tener en la mano y ese documento lo podés pedir directamente tú mismo en Perú. Y lo pedís en la Dirección General de Nacionalización del Perú, esa oficina que está en Avenida España al número 700. Ahí y a través también de su web, podés solicitar ese documento de tu abuelito para descubrir si él se nacionalizó o no. Este es un documento que dice si el italiano se nacionalizó o no. Contiene obviamente los datos del italiano de tu abuelito, contiene los datos de la persona que está solicitando este documento y la firma del funcionario. En este documento tiene que decir si se nacionalizó la persona o si no. Si sí se nacionalizó, es necesario que contenga la fecha exacta en la cual se nacionalizó. Punto número 3. Los documentos, las actas, importantísimos. Sin documentos que demuestren nuestra conexión con aquel italiano o con aquella italiana, obviamente no hay forma de obtener la ciudadanía italiana por descendencia. Por lo cual, los documentos son extremadamente importantes. Los documentos son los siguientes. Toma nota, acta de nacimiento del abuelito o de la abuelita italiana. Así que tenés que ponerte en contacto con el pueblo a donde nació tu abuelito o tu abuelita y solicitar el acta de nacimiento. Número 2. Si él se casó acá en Italia, tenés que pedir acá en Italia también el certificado o, mejor dicho, el acta de matrimonio. Y si él se casó en Perú, tendrías que solicitarlo en Perú. Igual el acta de defunción, tenés que solicitar también ese acta. Una vez que tenemos estos tres documentos del abuelito, más el certificado del cual hablamos antes, el certificado de no naturalización, entonces tenemos todos los documentos completos del abuelito. Ahora, con los documentos tenemos que conectar el abuelito hasta mi persona, que soy yo y que estoy solicitando la ciudadanía. O por lo menos quiere solicitarla, ¿verdad? Bueno, en este caso tendríamos que agregar acta de nacimiento, acta de matrimonio, si fuese el caso, y acta de defunción, si fuese el caso, de todas las personas desde el italiano hasta llegar hasta la persona que está solicitando la ciudadanía italiana. Entonces, cuando tenemos todas estas actas actualizadas con fechas vigentes, tenemos que ir a postillar estos documentos, porque tienen que tener validez internacional, luego tenemos que traducir y luego tenemos que legalizar estas traducciones. Cuando tenemos todo esto armado, estamos seguros de que tenemos la carpeta, el legajo completo, para solicitar la ciudadanía italiana por descendencia, porque hemos logrado conectar la persona que solicita hasta el italiano con todos los documentos que la ley italiana exige. Ahora bien, como te decía al inicio de este video, hay tres formas de poder usar, utilizar esta carpeta para exigir o para solicitar la ciudadanía italiana. Vamos a ver estas tres formas que tenés como opción para poder obtener la ciudadanía. Pero antes, quiero recordarte que si sos descendiente de italianos y querés hacer la ciudadanía italiana, tal vez estás un poquito ya más avanzado en el trámite o querés iniciar, no sé, y estás trabado, o tres dudas, podemos ayudarte en todo este proceso. Nosotros son casi 15 años que ayudamos a descendientes de italianos a obtener la ciudadanía italiana. Si querés entrar en contacto con nuestro equipo de asesores, acá abajo en el video vas a encontrar un link que te lleva directamente a nuestro número de WhatsApp que te pone en contacto con nuestro equipo, el cual puede ofrecerte una asesoría personal para evacuar todas las dudas y ayudarte a avanzar en este proceso. Ahora sí, continuemos con las tres formas que tenés para obtener la ciudadanía italiana. La primera opción que tenés, naturalmente, es la de dirigirte a la embajada italiana en Lima y solicitar la ciudadanía italiana. Hay ventajas y desventajas en cada cual de estas opciones. Vamos a ver ahora cuáles son las ventajas y desventajas de hacer el trámite en la embajada en Lima. La ventaja principal, sin duda alguna, es la ventaja económica. ¿Por qué? Porque después que yo armé mi legajo, del cual hablábamos antes, y tengo ya todo listo, el único gasto que voy a tener va a ser el arancel consular, que en este caso son 300 euros que al cambio de hoy, más o menos, con la inflación que tenemos, harían más o menos unos 1.250 soles, más o menos. Esta es la ventaja principal de hacer el trámite en el consulado. ¿Hay desventajas? Lamentablemente sí. Cada adulto, por ejemplo, debe hacer su trámite por sí mismo. Es decir, que si yo quiero hacer el trámite en el consulado junto a mi hermano, no voy a poder. Cada uno tiene que hacer su legajo, tiene que hacer sus documentos y hacer esta inversión por separado. Esta seguramente es una desventaja. Otra desventaja, sin duda alguna, es que el trámite es muy lento. Es muy lento para lograr empezar el trámite y es muy lento una vez que el trámite está ingresado para que te den la ciudadanía italiana. Lamentablemente pasa mucho tiempo en este proceso. Y otra desventaja, sin duda, es que no hay turnos. Actualmente el consulado en Lima no está dando turnos y esto hace bastante, bastante tiempo. Y este es un gran problema. La segunda opción que tienes para poder tramitar la ciudadanía italiana como descendiente es viajar acá, venirte para Italia y tramitar directamente acá. Esa carpeta que construiste te sirve también para hacer el trámite acá en Italia. Hay ventajas y desventajas también en este tipo de trámites. Veamos las ventajas. Primero, seguramente los tiempos. ¿Por qué? Porque acá en Italia normalmente un trámite, si está todo correcto, si elegís, viene el lugar a donde vas a hacer el trámite. Digamos que en promedio entre 3 y 6 meses, más o menos, el trámite sale. Eso sí, si está todo en orden. Así que el tiempo seguramente es muy importante en este caso. Número 2. La ventaja. Posibilidad de quedarse en Europa para los que quieren emigrar. Por ejemplo, si mi intención es hacer la ciudadanía italiana para venir a vivir en Italia, en España, en cualquier otro lugar de Europa, obviamente ya voy a estar acá en Italia cuando el trámite salga. Eso quiere decir que tengo esta ventaja. Ya estoy acá, vengo para hacer el trámite, y me quedo. Seguramente es una ventaja importante. Ahora veamos las desventajas del trámite acá en Italia. No es posible, por ejemplo, en el mismo expediente, agregar a otro familiar mayor de edad. En el ejemplo anterior, yo también decía que para el consulado tampoco es posible. Tampoco haciéndolo aquí. Eso no es posible. Cada adulto acá también tiene que hacer su trámite. Los costos son decisamente mucho más elevados respecto a hacer el trámite en el consulado. ¿Por qué? Porque uno tiene que viajar, así que ya hay que contar los pasajes de avión. Pensemos, por ejemplo, a un núcleo familiar que se quiere venir, quiere emigrar acá en Italia o en Europa, y se vienen todos juntos. O sea, el boleto de avión es mucho gasto. Hay que alquilar acá en Italia porque hay que tomar residencia. No se puede pasar como turista haciendo el trámite. No. De esto vamos a hablar eventualmente en otro video. Pero es necesario alquilar un lugar por todos esos meses mínimo hasta que no sale el trámite. Esto quiere decir otros gastos. Es decir, los gastos seguramente es una desventaja acá, el trámite acá en Italia. Es necesario abandonar el país de origen, trabajo y familia para muchos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y quiero hacer, en mi país, en Perú en este caso, y quiero hacer el trámite acá en Italia, tengo que abandonar mi país. O sea, si estoy trabajando o estudiando, tengo que abandonar eso para venirme a hacer el trámite. Porque el trámite no se puede hacer con un abogado, por ejemplo. Es personal y hay que estar acá sí o sí. Opción número 3 es la vía judicial por falta de turnos. Más como, Claudio, ¿cómo vía judicial por falta de turnos? Sí, exactamente. Siempre más personas están obteniendo la ciudadanía a través de esta vía. ¿Por qué? Por la falta de turnos. Como yo les decía al inicio de este video, el mismo consulado, la misma bajada de Lima, está declarando que hay más o menos medio millón de descendientes de italianos en Perú. ¡Ay, ay, ay! Es muchísima gente y esto está pasando en todos los consulados de Latinoamérica y en la mayor parte de los consulados en Estados Unidos también. Es decir, tenemos muchísima gente que está tratando de hacer el trámite y no lo logra hacer. ¿Por qué? Simplemente porque los consulados no están dando turnos. ¿Y por qué no están dando turnos? Porque tienen personal limitado, o sea, no logran hacer la cantidad de ciudadanías que quisieran porque están colapsados. Lamentablemente, en Perú también existe este problema, por lo cual, siempre más personas están haciendo la vía judicial. Ahora, hay ventajas y desventajas también en esta vía judicial. Vamos a verlas brevemente. Ventaja número uno, los tiempos. ¿Por qué? En nuestra experiencia, los juicios están saliendo actualmente entre 8 y 12 meses, más o menos, los juicios de este tipo. Número dos, no es necesario que te vengas para Italia para hacer este trámite. Con un poder, directamente nos das un poder a nosotros, a nuestro equipo, y nosotros lo hacemos directamente en el tribunal. Esto quiere decir que no es necesario que abandones tu trabajo, tus estudios, tu familia, para hacer este trámite. Directamente, con un poder, hacemos todos nosotros. Número tres, puedes agregar al proceso, escúchame bien, escúchame bien, todos los familiares mayores de edad o menores de edad que comparten el mismo abo. Esta característica no existe en ningún otro trámite de Ciudad Italiana. Todos los otros trámites son personales y cada uno tiene que juntar su documentación. En este caso no es así. En este caso, podemos hacer un juicio único para todos los integrantes de la familia que tengan y compartan el mismo abo, obviamente. O sea, estamos hablando de hermanos, de hermanas, de primos, de tíos. O sea, todas esas personas que comparten el mismo abo. Otra ventaja importante es que puedes abaratar los costes del juicio con todo el grupo familiar. No es lo mismo hacer un trámite para uno que hacer un trámite para ocho o nueve personas. Obviamente, si ocho o nueve adultos se unen para hacer un único juicio, se dividen los costos entre todos y viene todo mucho más barato que hacerlo todo para una sola persona. Hay desventajas. Sí, como en todo trámite, hay desventajas. ¿Y cuáles son? Son que, en este caso en particular respecto al trámite en el consulado, obviamente los costos son más altos. Por eso siempre nosotros aconsejamos de hacer el trámite siempre con grupos familiares. Y estas son las tres formas que tenés como descendiente de italiano en Perú para obtener la ciudadanía italiana por reconocimiento. Es decir, reconociendo un estatus que ya existe. Ahora, para concluir el video quiero cumplir con mi misión. Al inicio de este video te dije que te iba a regalar una herramienta muy importante para organizar el trámite de ciudadanía. Y es así. Acá abajo en la descripción del video vas a encontrar un link que es el segundo que vas a ver en la descripción a donde te va a llevar directamente a un árbol genealógico para la ciudadanía italiana. Este árbol te va a servir para organizar todo tu trámite, los datos de cada uno de los componentes de tu árbol genealógico directamente en ese file. Ahí no te vas a perder y vas a poder organizar diligentemente todo tu trámite. Y vas a encontrar un tercer link. En ese tercer link te va a llevar directamente a un artículo en nuestro blog que habla de la ciudadanía italiana en Perú. Ahí vamos a analizar con un poquito más de profundidad los aspectos que vimos en este video. Antes de saludarte, como decimos acá, antes de despedirme, te quiero dejar con otro video que puedes ver acá o acá, nunca me acuerdo, donde te hablo de cuáles son los nueve trabajos más pagados acá en Italia. ¿Te interesa? Nos vemos en ese video. Chao.